vamos a ver si llegamos muy buenas chicos soy gomel rd y bienvenidos a un nuevo vídeo y empezamos con otro lado del capitulo anterior y vamos a hacer a ver si llegamos a esta zona porque me dice que me buscan vivo o muerto que no entiendo esa parte pero bueno este es mi segundo intento ya vine por aquí y por ahí me acarrelaron y me llevo el diablo y me mataron vamos a ver si llego le metí patilla a todo mi hundazo ahí está todo en amarilla vamos a ver ella me metió una recompensa de 10 es mi madre es mi madre bueno llegamos las primeras serán las ultimas como si llego si llego en el agua blanco y ves como las cosas lloran los lugares se lloran con los pincertones los guantes de los pincertones, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes tenemos mucho dinero en esa ciudad y eso es donde se quedará por ahora ¿por qué no se quedaron con Sean? creo que es un guantes ¿y lo que quieren traerlo publicamente? Señoras y señores, Sean está siendo movido a la Upper Montana y luego a una prisión federal en el norte. ¡Dame! No podemos rescatar a la gente de alguna prisión federal. Nosotros either rescatar a él ahora o... o nos vamos a rescatar. No nos vamos a rescatar a nadie. Claro que no. Ike Skeltings, chicos, está moviendo a él a un campo, cerca de ahí, antes de enviar a él al gobierno. Entonces, creo que... debemos parar a ellos antes de ir al camp. Charles, ¿por qué no te vas a ir al norte? Y nos vamos a ir al otro lado de la valley y nos vamos a encontrar. Así que nos vamos a encontrar a ellos en todas las direcciones. Javier, Josiah, vamos, vamos a ir a ver. ¿Sabes, Arthur? La gobierno, o la gente a quien la gobierna le gusta, parece que está muy nerviosa. Claro, bueno, nos rescatar a Sean y nos vamos a perder. Buena y adecuado, es un gran país. Espero que sí. Y eso se encuentra en... A ver, vamos a quitar eso porque acá está loca. Eh, parece abajo. ¿Qué? No podrás ver mucho más de aquí, querido chico. ¡Promuévete, pendejo! ¡Pero qué charlatas! ¡Que hubo la boca aquí! ¡Otra vez! Creo que me estoy perdiendo de algo. Dime, pájaro. Me sigue. ¿Pero qué? ¡Ay, señor! ¡Mira el otro! ¿Es que él está por arriba? ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡Y se cae el perro! ¡Y se cae! ¡Ey! 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 ¡Para aceitación! ¡Ey! ¡Ah! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Muy bien! ¡Pick up the pace a bit! ¡Aparentemente hay un campo en algún sitio alrededor donde los hundadores se encuentran y se transcurren antes de seguir hacia el sur. ¡Pensé que es donde están llegando! Pero, ¿verdad? ¿Para qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una buena cajana! ¡Bueno! ¡No puedes imaginar que la la ciudad les ha dado! ¡Oh, sí! ¡Están llevando a los canales! ¡There hay Charles, al otro lado! ¡Vamos! ¿Qué por las otras dos ahí? ¡Los tengo que ir, me protrude! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Suscríbete al otro puerco! ¡Suscríbete al canal, señor! ¡Voy a ir alrededor y crear una distracción! ¡Then dos dos, despegámoslo y haremos el malo en ellos! ¿Ok? ¡Suscríbete al lado de la vista! ¡Abre tu piso! ¡Espera! ¡Suscríbete al lado! ¡Ok, vamos a bajar! ¡No cruce hasta que tenga su atención! ¡Hazla, está haciendo su cosa! ¡Gente, señor! ¡Escúbame! Queridos hermanos, mi esposa se ha tomado mal. ¡Es grave mal! ¿Qué es el problema? ¡Es la señora Bessie! ¡Voy a la izquierda! ¡Muy a la izquierda! ¡Va! ¡Muy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Si perdés, Pessie, perdés! ¡Cantado! ¡Muy a la derecha! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No estoy perfecto! ¡No puedo! ¡Pues a la derecha! ¡Uy! ¡Es bueno! Vamos, vamos allá. Un placer, como siempre, señoras. Creo que lo tienes desde aquí. ¿Qué? ¿Y ahora? Lleva su leva ahí. ¿Quién es el hombre que tienes? ¿Está vivo todavía? Sí. Vamos, fóquese. Fóquese. Fóquese, bien. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! 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 Yo quería ese chile. ¡Vamos! 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 Oh oh Es que no se pueda A ver lo mataba All good wouldn't go that far the caps up this way. Come on I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess Take them down That damn army of these bastards How much is Sean's mountain? Maybe we should turn him in ourselves Still time Move up, come on On top of the tower, who's got a shot on him? Come on, get it out of that cabin We got more coming down the hill Storees ¡Pole that fist to the left, by the tree! ¡Drop him! ¡I hope he's ready to go! ¡No! ¡Good hand, you son of a bitch! ¡Look! ¡They're running away! ¡Ok! ¡No, no! ¡Bien, you know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur! ¡Vamos! ¿Tenemos un abrazo, Arthur? Un abrazo fuerte para un hermano perdido que se encontró. ¿Sabes? Nada más significa a mí que a esta ganga. El bondad que nos compartimos es lo más real para mí. Me mataría por él, me mataría por él. Y en la razón de todo eso, me dejaría fácil de dejar aquí para ir a Charles Addison. No me creí una palabra en eso, Arthur. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, Arthur! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, deberíamos separarnos! ¿Cómo que te envíe a Mr. McGuire a la campana? Charles, lo mejor que te descansemos. ¡Se acer, hay patroleros en todo lugar! ¿Qué para ti? Voy a ver lo que es necesario aquí. ¡Vámonos de aquí al final de la campana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tengo unas historias para ti? ¡Sí, no puedo esperar! Bueno gente, eso ha sido todo por el momento Dimos una buena batalla Y espero que no me salga la zona roja Como la anterior Y voy a ver si hay muchas Muchas cositas que saquear Y nada, nos vemos en la próxima Y si te gustó dale like y suscríbete Y chao chao Chau